¿Por qué en el Islam hay varias sectas, Sunnah, Shia y otros más? Primero tenemos que saber algo muy importante, que en el Libro Sagrado Corán no está mencionado en ninguna parte Sunnah, Shia. Eso no está mencionado en el Libro Sagrado Corán en ninguna parte. Eso no existe en el Islam prácticamente. Allah dijo en el Libro Sagrado Corán, en Surah 3, hay acento 3, los musulmanes debemos ser unidos y no debemos dividir en sectas. Los Shia salieron después de la muerte del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam y es algo relacionado con la política. Pero en el Islam no existen Shia o Sunnah o otros sectas más. El musulmán verdadero, el que quiere llegar al paraíso, el que es ejemplo para los musulmanes, debe aplicar el Corán y la Sunnah del profeta Muhammad. La Sunnah significa la enseñanza del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam en la vida de él. Así Allah dijo en el Libro Sagrado Corán, en Surah 4, allá 59, obedezca a Allah y obedezca al profeta Muhammad, la basa bendición se pone aquí. Eso es el Islam. Seguir el orden de Allah, el que es el Corán, y seguir la enseñanza del profeta Muhammad. La enseñanza del profeta Muhammad, como dijeron los sabios, los dichos, el más confiables, están escritos en los libros de el Buhari y Mustem. Esos son los dos sabios, el que recopilaron los hadithes o dichos del profeta Muhammad, el más confiables. Entonces, el Shia es algo relacionado con la política y no tiene nada a ver con el Islam. Cualquier musulmán quiere llegar al paraíso, o si alguien quiere abrazar al Islam y ser musulmán y aplicar el Islam como debe ser en la vida de él, debe buscar la mezquita, el que la enseñe a él, el Corán y la enseñanza del profeta Muhammad. Son dos fuentes en el Islam. El Corán, la palabra de Dios, el único libro sagrado en la tierra que nunca fue modificado o cambiado durante 1400 años. Y la Sunna de la enseñanza del profeta Muhammad. Debemos buscar este tipo de mezquita. Tenemos que cuidar mucho a entrar en sectas o en grupos que están relacionados con la política, porque al final eso no va a llevar a nosotros al paraíso. Los Shia, como yo lo dije a ustedes, algo está relacionado con la política. Hoy en día, ellos tienen una reunión en Ashura. ¿Qué es Ashura? Ashura es el día en el que Allah salvó al profeta Moisés de Firaúm. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, el ejemplo de nosotros, estaba ayunando ese día, agradeciendo a Allah porque Allah salvó a Moisés de Firaúm. Y enseñó a nosotros para ayunar ese día. Si nosotros somos musulmanes verdaderos, tenemos que seguir en la enseñanza del profeta Muhammad. Ayunar ese día. Los Shia y los otros grupos en ese día, ellos dicen que ese día murió el nieto del profeta. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos, ellos hacen reuniones y vengan el cuerpo de ellos con espada en la espalda o en la cabeza o con cuchillo para que salga sangre, para que sufre. Ese tipo de acciones o tipo de trabajo está contra el Islam. En el Islam es un pecado que si tú le haces daño a ti mismo, haces daño a otra persona. Y ellos tienen en la creencia de ellos, el que está relacionado con la política, un matrimonio se llama el mutaah. Que uno puede hacer contrato, un hombre casa con una mujer, por un tiempo limitado, un día, dos días. Eso es contra la enseñanza del profeta Muhammad y la enseñanza de Allah. Uno tiene que respetar el matrimonio. No, no voy a casar por un día o dos días. Eso no es correcto. Y también ellos tienen algo incorrecto. Ellos insultan a los compañeros del profeta Muhammad, salvo a salam. Los compañeros del profeta Muhammad, salvo a salam, son los mejores hombres después del profeta, salvo a salam. Ellos estaban con él, ayudando a él, protegiendo a él. Por eso, al-Radi en el libro, salve al-Quran, en el sura 48, ayah 18. Allah fue complacido con los compañeros del profeta Muhammad, salvo a salam, cuando ellos hicieron contrato con él abajo del árbol. Mil cuatrocientos compañeros del profeta, salvo a salam, Allah fue complacido con ellos. No podemos hacer con los shi'a o los otros sectos, insultar a alguno de ellos. Eso es contra el enseñanza del Islam. Allah dijo en el libro sagrado Quran, en sura 9, ayah 40, cuando el profeta Muhammad, salvo a salam, estaba en la cueva con Abu Bakr. Y dijo, cuando ellos estaban en la cueva, cuando él estaba diciendo al amigo de él, el amigo del profeta Abu Bakr, que estaban escondiendo en una cueva, se llama Jaor, porque los incrédulos quieren matar a ellos. Ellos estaban, el profeta, con Abu Bakr, escondieron en esa cueva, y el profeta dijo a Abu Bakr, el amigo de él, no tengan tristeza, Allah está con nosotros. Allah mencionó el nombre de Abu Bakr en el libro sagrado Quran, por la importancia de ese hombre. El primer que abrazó al Islam, el primer califa, presidente de los musulmanes. Entonces no podemos insultarlo, no podemos hablar mal de él. Omar ibn al-Khattab, el segundo califa, el hombre, el justo, Uthman, Uthman casó con la hija del profeta Muhammad, y viene alguna persona insultando de él. El profeta, si el profeta sabe que él es mal hombre, él no va a aceptar que es el hombre que hace con la hija de él. Entonces no podemos insultar a ellos. A Aisha, la esposa del profeta Muhammad, ellos insultan a ella. Entonces tenemos que cuidar mucho. Si tú llegaste a ser musulmano, búscate la verdad. Búscate una mezquita que te enseñe el Corán y la enseñanza del profeta Muhammad para que tú entras para eso. No entras en grupos de la política o sectas que están relacionadas con la política. Tenemos que cuidar mucho de entrar en varias sectas. Tenemos que seguir solamente en el Islam, como Allah dijo en el libro sagrado del Corán, obedezcan a Allah y obedezcan al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces en el Islam no hay sectas. El Islam es un solo religión. Tiene dos fuentes, el Corán, la palabra de Allah y la enseñanza del profeta Muhammad. Salam alaikum.